Este es el filtro BF22 de Befaco. Es un doble filtro, Salen Key, seleccionable entre paso alto y paso bajo. De manera que podemos hacer configuraciones de muchos tipos. Puedes hacer dos pasos altos o dos pasos bajos con el doble dependiente, que si utilizas uno solo puedes hacer configuraciones paso-banda y puedes utilizar de muchas maneras distintas, ya que es seleccionable cada una de las etapas, qué tipo de filtro, cuál es la respuesta. Es un filtro de sonido bastante agresivo que está inspirado en el filtro del Core GMS20 de primera versión. Vamos a enchufarlo para escucharlo. Es un filtro bastante rockero, así como un sonido bastante áspero. Trae un atenuador, un atenuverter concretamente, que es un atenuador inversor, te permite invertir envolventes o te permite ajustar la intensidad de estas. Vamos a enchufarle la envolvente para probar. Mejor aún, si lo manejamos con un teclado. Mejor aún, si lo manejamos con un teclado. O podemos configurarlo también, aquí estamos usando una mitad solo, pero podemos utilizar las dos mitades y hacer un paso banda con un paso alto y un paso bajo. Entonces cogeríamos la salida del oscilador, la mandaríamos a la entrada, usaríamos el control de link que envía la salida de este a la entrada del siguiente. Y aquí tendríamos un filtro paso bajo, paso alto y paso bajo. Podríamos controlar los dos filtros a la vez mediante la misma envolvente. Cada uno con su resonancia, que es una de las características típicas de este filtro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!